Robot de Lenador saquean Ciudad Pajaro Santos Piñones será mejor buscar al jefe ¿Este tiene que ser un trabajo del eneadoccio o hay una persona capaz de detener una amenaza a esta ciudad? Si comisionado sin duda se está retirando Ah buen mensajero que está haciendo aquí Me gustaría una taza de café ¿Quieres decirme desde la oficina con esa taza de café? Para mí, no gracias, no tomo café Eso parece ser un trabajo de Big Bird Super Dinámicos Pájaros del Futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Destrujanlos! ¡Robots venadores han destruido el panclos! ¡Robots venadores han destruido el panclos! ¡Robots venadores han destruido el panclos! Voy a desconectar el rayo desarmador de robots venadores Los voy a destruir ¡Ahora activaré el resto robótico pulsando ese botón! ¡Ahora su plana fallado! ¡Ahora su plana fallado! ¡Suscríbete al software! Gracias por ver el video.